Las hamburguesas quedaron deliciosas By the way Hoy, cocinando con el pulpo Jalea Y corn dogs Firmando las hamburguesas del cerdo Y voy a guardar en la semisorina Para después A la abuela Cada vez que Hago un delicioso plato de carne Y platico acerca de los horrores de la carne Lo que quiero incluir con estos videos Fotos Los otros Los otros Pero uno se acostumbra en el sonido Por el rico sabor de las caritas de Michoacán Y la barbacoa Y de todo lo que acompaña ¿No? Estoy observando Creo Como mi sobrino Gente muy avanzada Gente muy bonita Gente que Que está haciendo cosas muy hermosas en el mundo ¿No? Pero Es lo que es Es lo que es La carne es lo que es Yo no disfrazo Yo no disfrazo Volastidad Camígora Más bien la La sobrevivo La sobrellevo La composición La sobrevivo La sobrevivo La quinto rilina La sobrevivo